Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. Le va bien, me duele la espalda, yo pensé que era por América, el dolor de espalda. Te escuchamos Álvaro querido, acá, acá, todo lo que tenemos para decir siempre se lo decimos de frente, acá no hay cuchillo, sépalo, ese cuchillo no sé de dónde vendrá, pero mire por su casa. ¿Quién sabe? A lo mejor uno de mis hijos me lo puso ahí, quién sabe, pero bueno, sí, varios. ¿Cómo varios? ¿Cuántos son varios varios? No, incontables, traigo de hijos a muchos. Ah, esa clase de hijos. Entre ellos al señor Solari, lo traigo de hijo porque no sirve hoy con América, el tipo en tiene en seis partidos, en seis partidos tiene cuatro derrotas, solamente una victoria y un empate. Cuatro derrotas para el equipo más ganador de la Liga, de la Copa MX y de la CONCACAF, pero él siempre va a salir a justificarse, siempre va a salir a lloriquear, a lloriquear. Él tiene sus códigos, yo siempre he dicho que los futbolistas tienen sus códigos, pueden ser morales o inmorales también, pero le digo una cosa, Solari, si tuviera dignidad tendría que renunciar ya a la América, porque nos viene siempre con la cantaleta, con la cantaleta de que en un año hizo la mayor cantidad de puntos para un equipo mexicano. Bueno, dice él, dice él que el sistema, es injusto el sistema, es así porque quedó eliminado en una liguilla, en un playoff contra Pachuca, pierde una final en la CONCACAF Liga de Campeones y pierde además la liguilla contra un equipo muy malo como Pumas. Pero él dice que hizo la mayor cantidad de puntos. Me extraña del señor Solari, porque además él jugó en México, él jugó en México. Pero qué cosas, qué cosas, sin venirnos con tanto discurso, Valdano Biersista, Menotista, otro técnico argentino, hoy es el primer lugar. El señor Larcamón, que nació en La Plata, que dirige al Puebla, un equipo modesto, pequeño, hoy es el primer lugar y no nos viene con una retórica, con una retórica para tratar de adoctrinarnos y convencernos de cosas que no son. Hoy el señor Larcamón está en el primer lugar y el señor Solari, Solari está justificándose en los últimos lugares. Hoy el sagrado americanismo pide, pide la cabeza de Solari. Si al señor Solari le molestan mis críticas, tengo tres opciones para él, tres opciones para él. La primera, pañuelito por si quiere llorar, pañuelito por si quiere ir a llorar, un pañal por si le da incontinencia ante mis críticas o simple y sencillamente que se largue y que venga alguien que sea capaz de seguir en un camino que es el exigido para la América. Como diría el señor Oscar Ruggeri, el Real Madrid de México. Debajo de la camisa tenés la camiseta de la América, ¿no? ¿Puedo decir que es como vos? Sí, supara brava. A ver, yo soy de Racing, lo digo, no tengo problema. Está bien. Yo soy de la América, ¿no? Está bien. ¿Te tiras un poco? Sí. Ahí está, muy bien. No, y además, es muy honesto decirlo. Es muy honesto. Al final la gente sabe. Claro. Aquí le va a cada periodista. No se puede ocultar. No se puede esconder uno de la gente. No lo crees, Agago. No se puede esconder de usted, don Martín. Sería un gran técnico para la América. Y sobre todo no se puede esconder de mí. Usted es imposible de evitar. Don Dani, lo escucho otra vez que no lo escuché. Digo, no lo crees, Agago. Sería un gran entrenador para la América. ¿Vos te querés sacar a Agago encima? Sí, sí, sí. Gago dirige porque tiene buena prensa, sí. Sí, dirige porque tiene buena prensa. Ah, ok. ¿Y también como técnico también se lesiona? Hasta ahora no. Lesiona al equipo nada más. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tantas portadas que el gráfico le dio a Agago. Tantas portadas que el gráfico le dio a Agago y al final. Bueno, bueno, 200 partidos. Manu le fue, ¿no? Total. Manu le fue. ¡Crack! ¡Crack redondo! No, no, no. ¡Crack redondo! Yo opino como el señor, ¿eh? Crack redondo, Agago fue un gran futbolista. Un tipo que juega en Boca, en la selección argentina, y que el Real Madrid para 27 millones de dólares. Gran futbolista. Gran futbolista para ahora. Crack redondo. Como técnico. Bueno, recién está empezando. No, no, recién no. Digo, comprometas en el Don Dani. Comprometas en como técnico. Gago. Es una basura como técnico. No sirve, dígalo. No pasa nada. Gago va a terminar. Recuerda que entre nosotros tenemos la piel gruesa. No nos ofendemos de lo que nos digamos. Dice que tienes la piel gruesa. Él piensa que tienes la piel gruesa como él, pero no la tenés tan. Yo creo que Gago no tiene que dirigir más a Racing. No tendría que haber llegado nunca. Y que Gago acá no sé, pero tenía ganas de decirlo, Dani. Sí, sí. Claro, no. Se lo estaba ofreciendo porque como él no quiere a Solari. De última cambia a Solari. Cualquiera va a ser mejor. Pero ¿cómo? De última cambia a Solari. Mándalo para acá. Hacemos un intercambio. Diga una cosa, Don Dani, por favor. Racing con Gago juega. Simplifiquemos, simplifiquemos. El otro día es un partido más físico. Pone jugadores en un mediocampo muy lento. ¿Es recontraultradefensivo como el Cholo? No, no, no. No se sabe a qué fue la realidad. Intenta ser ofensivo. ¿Quién le gusta? ¿Cómo la orden? Es ofensivo para los ojos, el equipo. Ah, es ofensivo para los ojos. Es ofensivo para los ojos. ¿Nos entendemos bien? ¿Puedo mandarle yo un mensaje al señor Gago? Sí, claro, por supuesto. Señor Gago, ante las críticas de Don Dani, tiene igual tres opciones. El pañuelo para los lágrimas. El pañal, por si no le gustan las opiniones de Don Dani. O simple y sencillamente, lárguese. Pero bueno, Don Gago, me imagino, el señor Gago tendrá muchos billetes en el banco para sacársela. No, no, Gago. El Racing recién arrancó. 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 Pero este es el destino, ¿no? Porque a América va a hablar que Tinelli quiso traer desde Europa a San Lorenzo. Como no se dio, lo contrató el América. Si Tinelli lo hubiese contratado... Y de Don Martino. ¿De Don Martino? ¿Qué sabemos? Dejálo descansar a Martino. Dejálo enrolado. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mancuso te la pone en el pecho para que vuelva a decir a Martino. Contame algo de Martino. Lo último, que usted está posado. ¿Le importa saber mi opinión, aunque pueda resultar rígida? Siempre me importa. Muchas gracias, muchas gracias. A usted me parece que le contaron una versión que está alejada de la realidad. ¿Cómo le antigo yo a usted, señor Mancuso? Usted era el que dirigía la selección argentina, en verdad. Yo eso lo respeto, por supuesto. Usted era el que dirigía y simplemente yo le voy a decir. El señor Tata Martino debe estar sentado en sus laureles. Tranquilo, porque para él el tercer lugar le basta. Simple y sencillamente vendrán los partidos que le mencioné la semana pasada. El más importante contra Estados Unidos en casa. Y después Honduras y El Salvador. Yo quisiera que el señor Martino estuviera con el scouting, con el análisis, viendo a los rivales. Viendo cómo salen, cómo recuperan, cómo hacen sus transiciones, defensa-ataque-ataque-defensa. ¿Quiénes son sus apoyos de progresión? ¿Quiénes son sus apoyos ofensivos? ¿Sus apoyos de ciudad? Eso espero que esté haciendo el señor Tata Martino. Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Esperemos, esperemos porque vamos en tercer lugar, don Martín. ¿Qué benevolente es usted con el Tata? El hombre, como lo dije la semana pasada, que chocó el Ferrari del Barcelona con todo. Y Messicito, que el fin de semana fue espectacular, Messicito, ¿no? El mejor jugador con personalidad omega de la historia. Buenísimo. Y que estrelló además a la selección argentina. No una, dos veces. Dos veces. Eso sí, con el Atlanta United de los Estados Unidos. Maravilloso. Maravilloso. Eso sí. El gran ídolo de New Soul Boys. Álvaro, querido, te mandamos un abrazo grande. Estamos tres minutos pasados del cierre del programa, pero queríamos escucharte. Seguro que esto no es de alguno de ustedes, no, ¿verdad? No sé, averigüe. La verdad que estamos sorprendidos con el cuchillo ese porque nosotros somos todos de frente. En este piso vamos de frente. Acabamos todos de frente. En este piso hay exjugadores que van siempre de frente, Martín. Espero, eh. Espero. Quedate tranquilo, Álvaro. Quedate siempre, eh. Sí, nosotros también, no te preocupes. No te preocupes. Esperemos que no sea la última vez que yo los vea, eh. Les mando un abrazo. Chau, Álvaro. Chau, Álvaro, chau. Chau, Morales te iba a decir. Es bravo, Morales. No sé, no sé para dónde sale. Le saco un pañal. No sé. Un pañal chiquitito. Que no sé si jugó mucho, eh. Nada de ser un bebito que anda por ahí. Y bueno, pues si le das eso a Solari o a Gago. Sí, igual está bien que vaya con respeto, ¿no? Me parece. Entra en algunos temas, no sé, que a los jugadores, a los exjugadores, a nosotros nos toca bastante fuerte. Lesiones, quizás temas de dinero, cosas que no tendría que ir por ahí, me parece. Bueno, lo charlamos el domingo que viene. Lo que pasa es que necesitamos, eh. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.